Y es el momento, sí, el momento culinario de Tu Casa TV con el chef, Paolo San Román. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, mi querido Rafa? Como desde italiano está bonito toda la estación. No más el nombre, porque la pinta no tanto. Pero bueno, pues aquí muy contento, con mucho gusto de cocinar. Un pollito bien sabroso, ¿no? Pollito en su jugo con achiota y verduritas. ¿Qué les parece? Como las tres muchachas que venían ahorita en su jugo. No, ya ni me recuerde, Rafa. Que es algo corriente. Me están esperando. ¿Por qué no las invitaste a que venían a cocinar con nosotros? Es que ya están en la camioneta, ya están. Ahora sí que están pita y pita, ansiosos de que se acabe el programa. Chef, ¿qué necesitamos para este pollito en su jugo? Necesitamos muslitos, muslitos pueden ser con la piel, preferentemente con la piel. Necesitamos una papa, necesitamos una zanahoria. Muy importante, necesitamos recado de achiote. Esto es que encontramos en las cajitas. Y vamos a utilizar un octavo aproximadamente de recado de achiote. Vamos a necesitar el jugo de media naranja. Vamos a necesitar orégano, sal, pimienta y un poquititito de aceite. Una receta, Rafa, súper saludable, realmente económica y vas a ver qué fácil de hacer. ¿Me puedes ayudar, Rafa? Soy todo tuyo, papá. Dime qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que poner. Por favor, aquí en la licuadora, acá de este lado está. Ya pusimos aquí a remojar y a hervir un poquito. ¿Chile seco? ¿Chile seco? ¿Cuadillo? En este caso, ancho. Ok. Le da un sabor un poquito más sabroso. Y le vamos a poner cebollas. ¿Un cuartito o cuánto? Sí, un cuartito de cebolla. Vamos a poner un chile. Ajá. Y vamos a poner un poquito del caldo de la cocción. ¿Se me ayudas con eso? Recuerde que el chile seco es una conserva, ¿no? Por eso los ponen a deshidratar, para que usted pueda disponer en cualquier lugar, en cualquier momento de ellos. ¿De qué manera? Hidratándolos, así como lo está haciendo el chef. Y además agregándole cebollita y ajo. Y ajo. Entonces, fíjese usted muy bien. Qué fácil, qué rápido, qué sencillo. Vamos a poner un poquitito de aceite en un papel aluminio. Solamente un poquito de aceite. Vamos a poner nuestro muslo, en este caso, con la piel hacia abajo. En este caso, este muslo no tiene. Ah, que viene encueradito. Así es. Viene encueradito el muslo. Pero lo vamos a poner con la piel hacia abajo, cuando tengamos piel. Vamos a poner un poquito de pimienta. Vamos a poner un poquito de sal. Vamos a poner unas zanahorias, ¿sí? Cortadas en plumas. Vamos a poner unas patitas cascadas. Y vamos a cerrar un poquito nuestra preparación. Ya vamos a dar su envolvimiento, ¿no? Ahí nomás, Rafa, ¿ya con eso? ¿Ya con eso? Sí, ya con eso. Ok. Mire, fíjese nada más. Una casita. Viertelo, por favor, aquí. Todo, Vera. Échale nomás, échale nomás. Ahí está. Recuerda que no le estamos poniendo ningún tipo de condimento como sal. Nada, nada, solamente al pollo le pusimos un poquito. ¿Cómo nos asustamos bien, Rafa? Sí, señor. Sí. Mire nomás. Cerramos este papillot, que es como se llama. Preguntan mucho aquí que si es un michote. Yo lo que le digo a las personas es que todo aquello que se envuelve en algún tipo de papel, la técnica como tal se llama papillot. Entonces, en este caso, un michote es un papillot, un tamal es un papillot y podemos hacer infinidad de preparaciones con el papillot. Que puede utilizar el papel aluminio, la hoja de tamal, el papel encerado, inclusive, pues hasta ya una bolsa podemos utilizar para una técnica que también es a baja temperatura. Fíjese bien qué fácil. ¿Qué es lo que aprendimos el día de hoy? Que el papillot es todo lo que se envuelve. ¿Y qué es lo que hace esta técnica? Miren, nada más el sartén, así como la sartén, así exactamente como está, la pon en la lumbre, un poquitito de agua nada más y ponemos nuestra pepa. No me digas que así de fácil. 40 minutos. No me digas que así de fácil. 40 minutos, así de sencillo. Es que aquí nosotros queremos hacer recetas que le sean fáciles, que le sean prácticas, que sean económicas, Rafa, y sobre todo, ¿sabes qué? Estas recetas son nutritivas. Totalmente. Porque aquí no hay grasa, solamente el jugo del pollo, un poquito aceite que pusimos, tenemos las verduritas, tenemos el recado, que en este caso le agregamos también, y se me olvidó comentarte, el jugo de la media naranja, es importante, nada más fue lo único que nos faltó. Porque esto es dulzura del cítrico, pues bueno, le va a dar también otro tratamiento, ¿no? Así es. Y mira, ahorita que tenemos este tiempo, yo me quiero dedicar porque, bueno, ya saben que ustedes estamos empezando. Entonces, queremos invitarlos a que nos escriban en las redes sociales del programa, las redes sociales de Tu Casa TV, que nos manden sus comentarios, que nos manden sus peticiones, que les gustaría que cocinemos, que nos manden las fotos de los platillos que preparan aquí con nosotros. Se los replicamos. Es más, Rafa, ¿qué te parece si les lanzamos un desafío a las personas que nos ven? A ver, me gusta, Pablito, échale, ¿cuál será el desafío? Si nos mandan, por ejemplo, tres fotos de platillos que preparen aquí, que hayan visto en Tu Casa TV, los que preparamos, por ahí en una de esas les podríamos tener una sorpresa de pronto de ir a cocinar a su casa un platillo de alta cocina con lo que usted tiene en su despensa, sin más y sin menos. ¿Qué hubo? ¿Qué le parece? ¿Qué hubo? ¿Cómo ves, Rafa? Me gusta eso, aviéntese tres platillos. De los que aquí preparamos. Mádenos las fotografías. Exactamente, y dice, esto lo preparaste, Pablito, cuando no sea que esto lo preparaste, ta, ta, ta. Y el chef Paolo San Román va y se da una vuelta a preparar comida gourmet con lo que tiene la alacena. Exactamente. Entonces, mira, vamos a emplatar algo muy importante, Rafa, que aquí les vamos a estar comentando a las personas. Siempre les digo, ponga su plato guapo, ponga su comida coqueta, que se la antoja a las personas. Entonces, mira, vamos a tomar el jugo de la cocción, que se hizo una salsita, y hacemos una gota. ¿Sí? ¿Tan fácil como eso? Eso sí te tengo que aprender, Pablito, porque yo soy de los que agarran como en cárcel, aviento así el regazo, el cucharazo. Mira, ponemos nuestro pollito, ¿sí? Y vamos a poner, en este caso, nuestras papitas, nuestras papitas. Ya no escuché a nuestro señor productor que me dijo si me faltaba tanto tiempo. Entonces, no me quiero dispersar, no quiero hacerlo mal el primer día. Ya, entonces, mira nada más, Rafa, lo que vamos a hacer. Ya que tenemos esto, muy importante, vamos a poner un poquito de orégano. Polvoreito, leve, ¿eh? Mira, mira, mira nada más lo que es esto, ¿sí? Y fundamental, vamos a poner unas gotitas de aceite. Para que se antoje, para que brille, ¿no? Exacto. Aceite de oliva, ojalá. Vamos a poner un poquito de sal para las verduritas. Vamos a poner pimienta para los dos. Y estos personajes que se hicieron amigos, que platicaron, que estuvieron ahí en el papillot 40 minutos, nos van a entregar un festín de sabores, un festín de aromas, y sobre todo, un platillo muy nutritivo, muy fácil de preparar, menos de cuánto nos tardamos en hacer el papillot. Mira, mi querido Pablo, lo que me gusta es de que siempre nos dirigimos a las señoras, señora, para cuando llegue el viejo, ¿no? Aún le volteó la tortilla. Exactamente. Viejo, para cuando usted quiera atender a su señora, chóbole, mija, mira lo que te preparé, que de dónde sacaste la salsita con la que embarró la gota, recuerde que fue lo que se redujo adentro del papillot. Exactamente. Entonces, nada más, lo único que hacemos es abrir el aluminio, vamos a encontrar nuestro pollo, vamos a encontrar la salsa, vamos a encontrar las verduritas, y tenemos un platazo. ¿Cuánto tiempo duró? 40 minutos a fuego bajo. Pues tú, sé el testigo, sé el testigo de honor, por favor. Mire, y lo importante es de que le vamos a dar desde la carnita del pollo. Así es. Sí, carnita de pollo, acá bien sabrosito, mire que no, se deshace solito, ¿no? Le vamos a dar a la papita y le vamos a dar a la zanahoria. Todo esto lo va a dar a usted. Y pone salsita. Exacto. Mira nomás. Mire. ¿A cuál, aquella? Ah, dale. Mira nada más. Una concentración de sabores en la salsita. Claro, porque todos los sabores están aquí, no se fueron a la olla, no se fueron a la sartén, todos los sabores se quedaron en nuestra elaboración. Y mañana, mi querido Rafa, los esperamos. Recuerden que en la sección de cocina vamos a hacer platillos como este, mañana camarones al mezcal. Señoras y señores. Con muselina de aguacate. Porque nosotros no escatimamos, no traemos lo mejor para que usted cocine más barato. Él es el chef, Pablo San Román. Muchas gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa. Gracias, Rafa.